El mediocampista mexicano Marco Fabián regresa al fútbol mexicano con el FC Juárez. Este martes llegó a la ciudad fronteriza de Chihuahua para realizar los exámenes médicos con el cuadro Bravo. Los juarenses suman a su segundo refuerzo en las últimas 24 horas con la incorporación de Martín Galván. Fabián regresó al fútbol mexicano después de casi cinco años, pues fue en diciembre de 2015 cuando salió del Guadalajara para irse a jugar a la Bundesliga.